Cambios en OpenAI, Disney Plus cobrará por usuarios fuera de la casa y Meta presenta sus gafas holográficas Orion. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 29 de septiembre de 2024. El metro de la Ciudad de México ya acepta pago sin contacto en casi todas sus líneas desde el pasado 27 de septiembre. Si cuentas con tarjetas Mastercard, Visa o American Express que usan este método de pago, ya podrás utilizarlas en las líneas de la 1 a la 9, así como la A y la B. La línea 12 se encuentra en proceso de adaptación, pero se espera su pronta incorporación. Las versiones electrónicas de billeteras en donde se incorpora el uso de estas tarjetas como Apple Pay o Google Wallet también podrán utilizarse si tu dispositivo cuenta con el chip NFC. Un reporte de Reuters indica que X, después de revertir su postura original en Brasil, le dijo a la Suprema Corte del país que cumplió con las órdenes para detener la propagación de desinformación. Además de esto, le solicitó al juez levantar el bloqueo de su plataforma. Ojo porque estas acciones vienen después de que Elon Musk alegara censura ante su disputa contra el juez Alexandre de Moraes, quien emitió una orden para prohibir el uso, así como imponer multas a los usuarios dentro del país. Se espera el restablecimiento del acceso en los próximos días. Disney Plus dio más detalles sobre sus planes para combatir la compartición de contraseñas. De manera similar a Netflix, le permitirá agregar miembros adicionales que viven en otro domicilio, por ejemplo, a su plan con publicidad con un costo de $6.99, pero si es el plan sin publicidad, el costo será de $9.99. Esta opción solo funciona con suscripciones pagadas directamente a Disney Plus, así que si vives en México y por ejemplo contrataste tu servicio a través de Melimas o los planes de Easy, por decir dos ejemplos, lo más probable es que cuando simplemente aquí no se puedan incorporar miembros adicionales. Meta presentó su prototipo de gafas holográficas Orion, las cuales tienen una apariencia similar a los lentes regulares, pero con un armazón un poco más grueso. El dispositivo está lejos de ser un producto comercial al alcance de todos ya que tiene un costo de producción de aproximadamente $10,000, pero pesa 98 gramos. Cuentan con 7 cámaras y tienen un ángulo de visión de 70 grados, además de que cuentan con una pulsera neuronal y un dispositivo externo similar a una batería de esas que se usan para cargar los celulares, que va a procesar toda la información. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que OpenAI está trabajando en un plan para reestructurarse y convertirse en una institución con fines de lucro, ya que no estará controlada por su actual mesa directiva. A la par de estos anuncios, varios miembros de la empresa la están abandonando, incluyendo a su anterior jefa de tecnología, Mira Murati, o Bob McGrew, su anterior director de investigación, así como Barrett Soft, que es el vicepresidente de entrenamiento. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en ACAST. Esta fue una semana bastante movida para OpenAI, que es la empresa que gracias a ChatGPT se posicionaba como una de las más innovadoras e interesantes en Estados Unidos, ya que mostraban un producto que más de tratar de vender humo, como lo hicieron las modas de los NFTs o las criptomonedas, cotodivisas, tenía aplicaciones tangibles que cualquier usuario podía emplear en su vida cotidiana. Con gran interés, pues debe de venir gran responsabilidad, y OpenAI tuvo discusiones debido a su poco convencional estructura, basada en un brazo fuerte que buscaba el bien común al llegar a las investigaciones, en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial, en algo que sea útil para todos nosotros y en donde las empresas particulares no lucrarían con este tipo de recursos. El problema es que al ver que había una oportunidad de negocios, pues la mesa directiva original, la misma que votó por despedir a Sam Allman hace casi un año después de circunstancias que siguen sin quedar del todo claro, ha sufrido varios cambios y esta semana hay salidas después de varios anuncios. La nueva estructura está más cercana a la de un típico startup de Silicon Valley y se aleja de los perfiles de organizaciones sin fines de lucro, que era lo que tenía la anterior mesa directiva. Ojo porque esta fue una discusión que previamente hizo Elon Musk y eso que hizo que él decidiera abandonar el barco, aunque cabe destacar que también Elon Musk creía que solo si él era el líder de esta otra empresa, se lograría un objetivo tan loable y que nadie lucrara. Pero bueno, con las nuevas estructuras, Sam Allman va a recibir una participación del 7% en la nueva versión de la empresa, mientras se siguen buscando financiamientos de miles de millones de dólares con la promesa de llegar a la mítica inteligencia artificial general, la cual, según la creencia de varias figuras importantes y entre ellas el mismo Sam, podría resolver todos nuestros problemas. Ya veremos qué es lo que pasa y la llegamos a encontrar. Y es que es interesante porque también estas nuevas salidas, las cuales se dieron de manera independiente, no es como si se hubieran puesto a todos de acuerdo para renunciar en la misma semana, son indicativos de que algo no funciona del todo bien dentro de la empresa. Y la constante pues parece que está señalando a su CEO. El que, por ejemplo, el jefe de investigaciones, Bob McGrugh, el vicepresidente de entrenamiento de modelos y además la jefa de tecnologías salgan de la compañía, es algo preocupante porque son partes importantes en el desarrollo de dicha empresa. Ojo porque esta, Mia Moretti, de hecho ella fue señalada y se le nombró como CEO temporal en la semana, bueno, los pocos días en los cuales se dio el despido y eventual regreso de Sam Alman. Y ojo porque ella también en algunas entrevistas se le ha preguntado sobre cómo se utilizaban los datos o de dónde venían los datos que se utilizaban para entrenar los modelos, por ejemplo, generadores de video como Zora. Le preguntaron directamente si se estaba utilizando información de YouTube a la cual no tiene ningún derecho a acceder y pues ella simple y sencillamente nunca respondió. Entonces pues también hay aspectos cuestionables con otras figuras, incluyendo una de las que están saliendo de esta empresa. Y bueno, dependiendo del tipo de sus contratos y lo que tengan establecido y la manera en que se dieron sus salidas, estas salidas podrían beneficiar a otras empresas, por ejemplo, Google, Antropic o el mismo Microsoft, las cuales sin dudarlo podrían darle la bienvenida a estas figuras. Y por ejemplo, ahí me viene a la memoria el caso de Lisa Mayer cuando salió de Google y se fue a Yahoo y fue la CEO de Yahoo. Tristemente no tuvo un gran funcionamiento, pero con mi amor a ti se podría dar un rever, un caso opuesto al que ocurrió con Mayer en su momento si se llegara a incorporar a Google y pues yo creo que le podrían pagar bien. Pero esto va a depender de las cláusulas que hay en los contratos. A lo mejor hay algo de que no puedo participar en un sector de competencia. Usualmente son los detalles importantes después de su salida, pero bueno, es renuncia, no es despido. Entonces eso todavía no lo sabemos nosotros. Siguen quedando muchas incógnitas. Y mientras que los negocios son negocios y al parecer esta es la nueva dirección de una empresa que le provocó un rudo despertar a los gigantes como los mencionados Google o Microsoft, por ejemplo, también quedan dudas sobre los planteamientos éticos de estas nuevas tecnologías. Hay muchos malentendidos sobre lo que uno puede utilizar que ha sido generado por otras personas y compartido libremente en internet. Por ejemplo, seguido yo me he encontrado tanto a nivel personal como profesional a gente que cree que si algo está en internet debe de ser gratis y todos lo pueden usar como quieran, ignorando detalles como la propiedad intelectual, por ejemplo, o el derecho de autor. Esto se ha visto reflejado en empresas como la misma OpenAI o incluso Meta, en donde no hay empacho en el que quieren alimentar a sus sistemas de aprendizaje con información de sus usuarios, se cuente o no con su consentimiento. Y en casos como el de OpenAI, las demandas y las limitaciones de la información disponible actualmente los han llevado a tener que firmar acuerdos millonarios para continuar con sus búsquedas y también para evitar demandas en el futuro. Finalmente, queda el impacto ecológico. La tecnología avanza rápido y se han encontrado eficiencias, pero al utilizar las herramientas como los grandes modelos de lenguaje o los generadores de imágenes o de video, pues estos tienen un impacto mayor a lo que el peso y la carga energética o la mancha de carbón que se hace actualmente con una búsqueda en internet, por poner un ejemplo, tratando de que sean peras con peras. Pero bueno, mientras que por un lado tenemos a una desaceleración en el impulso de ponerle a todo producto una etiqueta que dice cuenta con inteligencia artificial, debido principalmente a que el consumidor, o sea nosotros, estamos cansados del abuso de esta frase. Recordemos que todo tiene inteligencia artificial en este momento. Carajo, puede ir al mercado y yo creo que hasta una plata no puede tener esta inteligencia artificial. Y es que también los creadores, pero me refiero a creadores como artistas, creadores de obras, creadores de contenido inclusive, pues también ven la etiqueta de inteligencia artificial como un sinónimo de robo de autoría. Y es que ahora el enfoque de las grandes empresas sigue siendo en la creación de grandes centros de procesamiento y de almacenamiento de datos. E incluso en casos como Microsoft quieren volver a contemplar la energía nuclear como herramienta para alimentar esta insaciable búsqueda por nuestro nuevo dios digital que podrá resolver todos nuestros problemas, claro, si cuenta con suficiente capacidad de procesamiento. Y ojo, yo soy escéptico del surgimiento de la inteligencia general digital y más aún de que haga lo que todos los impulsores creen y prometen que va a ser. Pero esta búsqueda tiene efectos concretos en nuestro medio ambiente hoy y lo que es peor en la manera en que nosotros nos estamos relacionando con los demás. Hay una entrevista muy interesante en The Versecast con Michael Seaman, que es el creador de Social AI y ha trabajado en un montón de empresas. De hecho, él empezó, no estudió carrera universitaria y el de la prepa se fue directo a trabajar en Meta por invitación explícita de Mark Zuckerberg. Y por ejemplo, él dice una frase que me impactó mucho. Les recomiendo en las notas del episodio, les dejo la liga. Pero dice que antes nosotros usábamos el internet para comunicarnos a través de él. Y eso pasó en los 2000, por ejemplo. Pero hoy lo usamos para comunicarnos con él. Todas estas herramientas no es para comunicarnos con los demás, sino para conectarnos y comunicarnos, pero con este internet. Preferimos interactuar actualmente con avatares digitales que nos dan lo que queremos en lugar de con seres humanos tangibles que tenemos a nuestro alrededor. La búsqueda de compañías como OpenAI se enfoca más en estos ideales abstractos que en el impacto que dicha búsqueda tiene en todos los demás. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres recordar el gran sisma de OpenAI en donde su CEO fue despedido, pues revisa nuestro episodio 340 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Espero que tengas un increíble inicio de semana.